Música ¿Verdad, Pikachu? ¡Piká! Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy AlexGamer y bienvenidos al primer capítulo de Pokémon Stadium Este primer capítulo que estrenamos aquí en el canal Para el delito y disfrute de todos vosotros, mis queridos lobitos y mis queridas lobitas Por primera vez tenemos Pokémon Stadium aquí en el canal de AlexGamer Y encima, y encima lo vamos a jugar con los Pokémon que capturamos en nuestra serie de Pokémon Un culo rojo, Harlock, ¿no? Pokémon edición roja, Harlock De hecho, ahí tenéis el cartuchito que se detecta en la ROM Bueno, esto ha sido porque gracias a un truquito que aprendí Gracias a Tatichan que me lo chivateó Pues he conseguido que la ROM de Pokémon Stadium Lea la ROM de, o más bien el Save La partida salvada de mi ROM de Pokémon edición roja Como si fuera el juego físico, ¿no? Es como si estuviera jugándolo con el... Con la consola de la Nintendo 64 Y al cartucho lo haya colocado en un Transfer Pack Y lo lee como si fuera el juego físico Así que gracias Tatita por esta magnífica idea Y gracias a eso, gracias a eso Vamos a jugar a Pokémon Stadium En el castillo de los líderes de gimnasio Utilizando al equipo Pokémon Con el cual ganamos al alto mando Y no solamente eso Si veo que algún Pokémon se nos muere y tal Que Dios no lo quiera Pues... Bueno, voy a ver si se puede Voy a ver si se puede Si acaso no se puede, pues... Ninguno de mis Pokémon se morirá Pero... Eh... Perderemos una vida ¿Vale? Así que cuidadito con eso En fin, vamos a darle a... Aquí al botoncito Para que empiece Perfecto Y tenemos tres opciones Lucha ahora Una batalla así libre Eh... El... El modo de Pokémon Stadium Me encuentra aquí el estadio Los lugares de batalla El batallero Pokémon Y los minijuegos Que es aquí donde tenemos que ir Y el evento de batalla Que esto es... Ah, vale Para batallas de dos jugadores Pero nosotros lo que nos importa Es entrar aquí a Pokémon Stadium Y como podéis ver Tenemos varias opciones Tenemos el estadio Donde se efectúan Distintos campeonatos De Pokémon Tenemos los... El Kids Club Que creo que es lo de los minijuegos Me parece que es lo de los minijuegos Batalla libre Enfrentarte aquí a tus amigos Hasta cuatro jugadores Pueden enfrentarse en batallas libres Coño Interesante esto, eh Debo decir, vale Que nunca he tenido El Pokémon Stadium físico Conmigo Por lo que Conozco muy poco Del juego Solamente lo conozco Por las veces que lo he jugado Con la ROM En los modos batalla Y poco más ¿Esto qué es? Torre GB Puedes jugar con tu Pokémon De Game Boy Aquí Inserte el cartucho GB En tu transfer pack ¡Oooonda! Oh, interesante O sea que ¿Puedo jugar a Pokémon Edición Roja Aquí en el Pokémon Stadium Como si los Estuviera conectando En una Super Game Boy De la Super Nintendo? Curioso Mira, otra cosa que no sabía Eh, luego ¿Esto qué es? El otro profesor Oak Puede ayudarte a comprobar tu Pokédex Con analizar objetos Y intercambiar Pokémon Nah, esto no me interesa A mí Lo que me interesa Aquí es la Con lo que vamos a jugar Es aquí Castillo del... ¡Ja, ja, ja, ja! Castillo del gimnasio líder ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puta! Yo pensaba que Con lo del... Con lo de Brock Ya lo habrían arreglado Porque En el juego de Pokémon Solamente aparece Lo del gimnasio líder Cuando te enfrentas contra Brock Pero el resto de... De los líderes Lo dicen bien Pero aquí Castillo del gimnasio líder Me cago en 10, colega Me imagino ahora mismo A las tatas Descojonándose vivas Partiéndose el culo literalmente Al igual que lo de Chani No me extraña Pero bueno Es aquí A donde vamos A jugar En este modo de juego En Pokémon Stadium A... Al castillo del gimnasio líder El líder del gimnasio Espera tu llegada El que alcance la cima Será el mejor entrenador Y es aquí A donde tenemos que ir Lobitas, lobitos Nos enfrentaremos En batallas apoteósicas Contra todos los líderes De gimnasio Pero ahora en batallas 3D Y después de eso Nos enfrentaremos Contra el alto mando Creo que también Nos enfrentaremos Contra nuestro rival Que en este caso Eso no es un culo ¿No? Vamos, creo que Vamos Oye, estaría muy guapo Que aquí al rival También lo llamaran Un culo Ya veremos Que ocurre Y después de eso Nos enfrentaremos Contra el final boss De este juego Que es ni más ni menos Que Mewtwo Así que cuidadito Con eso Pues a ver Vamos a ir aquí Primero a registro Vamos a darle aquí A registrar Pokémon El Pokémon entra fácilmente De batalla Que sí Vale, sí Venga Y tenemos que seleccionar Nuestra tarjetita Nuestro cartucho Que aquí lo tenemos De Pokémon edición roja Y como podéis ver Aquí tenemos A todo el equipo De Pokémon Que hemos Utilizado En el En el alto mando En la liga Pokémon De nuestra serie De Pokémon edición roja Harlock O Pokémon un culo rojo Y no solamente eso Aquí Tenemos A todos los Pokémon Que hemos capturado A lo largo de la serie Ya Nivelados al nivel 100 Con los ataques Y todo preparado Por si acaso Tenemos que utilizarlos En las próximas partidas Por si acaso Algún Pokémon se nos muere Que no sé Cómo se hará eso No lo sé Ya lo Lo vamos viendo Vale, lo vamos viendo Aquí los tenemos ¿Veis? Spaghetti Arturo Friopolar Lorechan Por supuesto Nuestra querida Lorechan Nuestra querida Mew Vallecas Por supuesto No podía faltar Sayaka Ya evolucionada A Vaporeon Y aquí tenemos al resto Tenemos aquí a Freezer A nuestro Mewtwo Que le pusimos Freezer Brox, Orna Lorelix Bueno, tenemos aquí a todos Sí, cada uno de ellos Sin embargo Aquí a los que vamos a registrar Van a ser obviamente A nuestro equipo de Pokémon Así que vamos a ir De uno en uno Presentándolos Y mirando La caja de comentarios Que solamente Lorechan Y Romichan Van a hacer Un trabajo más que excelente Presentando a los Pokémon Que vamos a utilizar En esta serie Y bueno Vamos a empezar con No podía salir de otra forma Con nuestro queridísimo Gamer Nuestro queridísimo Charizard Gamer Aquí lo tenemos Que son exactamente Que son exactamente Los mismos Pokémon Que hemos utilizado En la serie de Pokémon Un culo rojo Hardlock Pero llevados al 3D Pero tienen exactamente Todos los ataques Y todas las estadísticas Como podéis ver Tiene Bueno Aquí se llama Aquí se llama volar O sea En vez de vuelo Se llama volar La volación Bueno Tiene la volación Cuchillada Llamarada Lanzallamas Así que lo voy a utilizar Por supuesto Que para algo Nuestro querido Nuestro querido inicial Después Vamos a utilizar A The King Nuestro queridísimo The King Aquí lo tenemos Fantástico Pokémon Tipo veneno Tipo tierra Con golpe Fuerza Tóxico Y terremototo Por supuestísimo No podía faltar Nuestro queridísimo The King Luego después Vamos a utilizar A Roland ¿No? Primero Roland Aquí lo tenemos Que ha sido O sea Increíble Impresionante Lo bueno Que ha sido O sea Poco se habla Lo bueno Que ha sido Roland A lo largo De la serie O sea Para ser un Pokémon Que nos ha intentado Timar Madre mía Pues a ver Quien ha sido Ahora el timado Vendedor de mierda Porque impresionante Guillardo Es el que me has comprado Bueno El que me has vendido Mejor dicho Con surf Hiper rayo Furia dragón Mordisco Increíble Roland Increíble Y hoy Los vamos a ver A todos En magníficas batallas En 3D Después Nuestra queridísima Romy Chan Ahí la tenemos Nuestra queridísima Romy Fearow Con picotazo Volar Picotalado Y movimiento espejo Coño Todos sus ataques Son de categoría Bueno de categoría De tipo volador ¿No? Por algo es una Pokémon Pájara Y aquí la tenemos Lista Romy Chan Para verte mejor que nunca En batallas 3D Segurísimo que sí Así que bueno Aquí tenemos a Romy Chan Final Bueno Luego tenemos a Nuestro querido Brandon Super Increíble También nuestro queridísimo Brandon Con psicorrayos Psico Teletransporte Que el teletransporte Ya no lo voy a usar Para nada Y recuperación Que bueno Madre mía La cantidad de estragos Que va a crear Y mirad la velocidad Tío Mira la puta velocidad 338 de velocidad Y 368 de ataque especial Y de defensa especial La virgen Increíble Nuestro Brandon Super Y ahora sí Finalmente Y no por ello menos Importante El Pokémon El Pokémon Y veamos que tal Va la cosa De acuerdo Los bitos Elbitos Ponerla Le damos a Ok Como mola Y veamos que tal Va la cosa En el castillo Del gimnasio líder Ok Los bitos Elbitos Continuar Registro No Porque ya está Sí Venga Pero Pero Si ya están Ya está ¿No? Creo que no falta Hacer nada más Batalla Venga Sí ya Batalla Venga A batallar A batallar Vamos Y vamos a por el primer Gimnasio líder Que es Brock De acuerdo Los bitos Los bitos Ah coño Pero primero tenemos que Pelear contra súbditos De esto no me acordaba Bueno Pues venga Vamos allá Vamos a ir aquí A Pokémon registrados Que Espera ¿Qué? ¿Y esto? Ah Esto tiene Vale Perdón Esto es de otro Esto tiene que ser De cuando jugué a Creo que fue A Pokémon Azul ¿No? Creo Creo que Creo que fue Sí Esto es Anda coño Esto es de cuando jugué a Pokémon A Pokémon Azul En Twitch ¿Os recordáis? A Lorechan Friopolar Romychan Que ahí fue donde nació Nuestra Rominido Queen Ah Curioso ¿Puedo jugar también con los? No, no, no Voy a jugar con esta Con los que he registrado Con Gamer Con The King Con Roland Con Romychan Con Brandon Super Y con Arfil Por supuesto Ok Bueno, bueno, bueno Lobitos Que empieza Empieza lo bueno Empieza lo bueno Buah Con esos Pokémon Me vas a dudar Menos Que un bizcocho A la salida de un colegio Bueno, pues a ver Voy a empezar yo Obviamente con Gamer Con Romychan Y también Con 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 Arfil, por ejemplo Bueno Que comience el combate Y que comience también La épica voz del narrador Atentos Asistimos en directo A esta batalla Desde el castillo Del líder del gimnasio ¿Quién será el intrépido Que retará a los mejores Entre los mejores? Me encanta En serio O sea, el narrador Es que es O sea Lo más épico De todo el juego Eh, a ver Vamos a ir con El lanzallamas Por ejemplo ¡El lanzallamas! ¡Eh! Parece una mala elección De Pokémon ¡Ha caído nada más A empezar! Es que lo flipa Es que lo vive El narrador Es que lo vive El puto narrador Me cago en la hostia ¡Aquí está Caterpie! ¡Ay, pobre gusanito! Un combate Entre dos tipos Diferentes de Pokémon Pues yo voy a seguir Con el lanzallamas ¿Qué quieres que te diga? ¡Ja, ja, ja! Así de claro ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues fue así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ese Pokémon Parece equivocado! ¡Abajo! ¡No le costó mucho! Es que me encanta El narrador Te lo juro Por Dios Que si mal no me equivoco Es la voz española De Mewtwo Creo recordar ¡Aquí está Metapod! La cuenta de Pokémon Es de tres Metapod Que tiene unos ojos Que parece ¡Míralo! Parece que se ha drogado Tío Es un Pokémon drogata ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la hostia! Bueno, venga Lanzallamas de nuevo Un ataque salvaje Y tan salvaje Venga, a tu puta casa ¿En serio? ¿Qué le pasa a Metapod En los ojos? ¡Qué miedo, por Dios! Pues ya está Ese es mi gamer Mi inicial bonito Que bien te ves en 3D ¡Guapetón! ¡Mua! No ha hecho ni falta Que saque Ni a Romi Ni a Arfil ¡Hala! A la mierda del cazabichos Continúo, por supuesto A ver Siguiente entrenador El joven El Nacho joven este Vale Todos sus Pokémon Son de tipo veneno Por lo que veo Bueno, planta Veneno Bueno, salvo Salvo paras Bueno, que ahí Eso de ahí, vale No es que esté mal escrito Es que son Los motes De los Pokémon De los oponentes Parasí Se llama Parasí Eh... El Kansí Zubatí Glumí Odí Bulbí ¡Ay, la hostia! Eh... Bueno, a ver Pues como todos son De tipo veneno Creo que aquí Voy a ir con... Voy a empezar con Arfil Sí, aquí se voy a empezar Con Arfil Luego ponemos a Brandon Super Y a Romi-chan, por ejemplo Venga, vamos allá Aquí está el segundo adversario El retador Necesita estar calmado Para alcanzar la victoria Además que como... Arfil, eh O sea Como los Pokémon son De tipo planta Y de tipo veneno Pues Arfil va a hacer daño Por cuatro Así que vamos a ir Con el... Doble ataque A ver qué tal ¡Vamos, Arfil! Venga, Glum A tu puta casa ¡Ha caído nada malo! ¡Sí, es que Arfil Es la hostia, colega! Es que Arfil es la caña ¡Ha sido muy salvaje Desde que salió a luchar! Hombre, es que Arfil es Arfil ¿Qué quieres que te diga, narrador? ¡Aquí está Zubat! Vale La cuenta de Pokémon Es de 3 a 2 Zubat puede ser un problema Voy a ir primero Con el danzaespada Y luego con la cortación A muerte A ver qué tal A ver qué me hace Ese Zubat Nah, chupa vida Me va a quitar muy poquito Lo aguanta Arfil Como un campeón De hecho, qué coño Voy a colocarme otro Voy a colocarme otro danzaespada Voy tan desobrado Que me voy a colocar Otro danzaespada Ahora Ahora, exacto Ahora Me da igual que me haga chupavidas Es que me quita Me quita mierda Me quita mierda El chupavidas Venga Otro chupavidas O sea, otro chupavidas Sí, sí Hazme otro chupavidas Que yo mientras Me voy a colocar Otro danzaespada Te vas a cagar Aún mejor a su estatus Dios mío Qué hostias Qué hostias Va a pegar Arfil, colega Una mierda Eso es lo que es Porque vaya mierda Lo que me quita Venga Arfil Haz la cortación Y corta a este murciélago De mierda En dos Que tú puedes Venga Cae, 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 cae A la mierda Adiós Murciélago De mierda Muy bien Arfil Venga Solo queda un Pokémon Solo queda un Pokémon Y terminamos A ver Que me saca El para Arañó Me ha sacado Al para Arañó Pues vamos con el Con el doble ataque Contra el para Arañó Venga, venga, venga Adiós A ver Si es que Arfil Es mucho Arfil Mirad que bonito Por favor Mirad que bonito Que es nuestro Arfil Si es que es la hostia Arfil te quiero Arfil te amo Arfil eres el puto amo O sea, para que luego digan que En la primera generación El tipo bicho es el peor Sí, sí Ya se ve Ya se ve lo malo que es El tipo bicho Ya se ve lo malo que es El tipo bicho En la primera generación Mega bueno Bueno, a ver Vamos al siguiente entrenador A ver Uh, vale Este ya utiliza Pokémon más Se llama Una Que hay más Derivados De tipos Pues en ese caso A ver Yo voy a empezar con Brandon Super Que es la vieja confiable Eh Después Vamos con Roland Y con The King Por ejemplo Venga Es el tercer oponente del gimnasio El líder del gimnasio Está justo después Lo sé Lo sé Vale Un pichi Sin problemas Para nuestro querido Brandon Super Vamos a ir con el Psicorayo Con el Kamehameha De tipo psíquico A ver si cae Lo ha aguantado Y encima Hace movimiento espejo El hijo de puta Nah Pero no me quita mierda O sea O sea Me quita mierda Porque Entre que somos de tipo psíquico Y además Tenemos una defensa Especial de la hostia Pues Ahí lo tienes Venga Vamos a hacer Psíquico Y a tomar por saco Paco Aguántame esta Hijo de puta Aguántame esta ¿Cómo coño Un puto pichi Ha aguantado El psicorayo De Alakazama ¿Alguien me lo explica Colega? Porque no entiendo Nada A ver Siguiente Ay Mi Pokémon Favorito De tipo pájaro Lo siento mucho Farfetch'd Pero te tengo Que derrotar Farfetch'd Bonito Y ahora ¿Qué? Y ahora Psíquico Un severo golpe Venga ya Tío En serio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya era un tóxico Pero tío ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda Es esta colega? Que me aguanta En el psíquico De un puto Alakazam Pero qué ¿De qué vais? Tío no entiendo Nada De verdad No entiendo nada Hay diferencia En el número De Pokémon Pero venga Que solo le queda uno Venga Vamos Brandon Tú puedes Aquí está Geodude Geodude La cuenta de Pokémon Es de 3 a 1 A ver Psíquico No me la juego Psíquico Y adiós ¿Qué es lo próximo? Este es lo próximo ¡Toma! Y encima Crítico Tiene que caer Tiene que caer Ahí está Muy bien Brandon Muy bien Ese es mi Brandon Bonito Bien 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 Genial Genial Genialísimo Ala Largo de aquí Pues ya está Lobitos y lobitos Ya solamente nos falta Enfrentarnos contra Brock A por el gimnasio líder De Ciudad Plateada A ver ¿Qué Pokémon tiene? Vale Salvo Bulpix Coño Tiene un Bulpix Será una referencia Al anime de Pokémon Porque ahí Brock tenía un Bulpix A ver Yo voy a empezar Con Roland Ahí está Voy a poner también A The King Y A quien más A quien más A quien más Y a Brandon Super Bueno Pues ya está Lobitos y lobitos Vamos a pelear contra Brock El gimnasio líder De Ciudad Plateada Y como siempre digo Antes de un combate Importante Y apasionante Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Tati Tu Star Color Pen Ho-Woo Version Lobitos y lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y dadme todo el ánimo Del mundo Para poder derrotar A Brock Así que No digo más Y Vamos a por él La siguiente lucha Es contra Brock Líder del gimnasio Plateado ¿Cómo luchará El retador Contra el equipo Del tipo Roca de Brock? El tipo Roca de Brock Me saca un cubón Que es de tipo tierra En fin Con tu pan te lo comas A ver Vamos a ir Obviamente Con la surfeación Madre mía Como intimida Guiardos Mirándolo desde arriba Venga Roland A por todas A ver si cae A ver si cae Pues afectará A nuestro favor Porque como Onix Tiene lo que tiene Pues no va a aguantar Ni de coña El siguiente surf De mi querido Roland Pues fue así Me parece equivocado Ay la leche Me encanta el narrador La verdad Bueno el comentarista Enredador comentarista Ya me entendéis Vale Kabuto Tipo Roca Tipo Agua Dios Como intimida Mirándolo desde abajo Parece que te esté Mirando como diciendo Vas a morir Vamos a ir Con el Surf Y seguramente Lo aguante Por lo que después Vamos con el Furia Dragón O con el Hiper Rayo Por ejemplo No lo sé Lo vamos viendo Es que lo vive Tío Es que como se emociona Ah pues no lo ha aguantado Pues mejor Mejor para nosotros Muy bien Roland Fase superada Pues a la Brock A tu puta casa Descansar Y ahora Dame la medallita Que me la he ganado Quiero mi medallita Ole Recibido la llave De Ah no Vale o sea Aquí en vez de darte La medalla Te dan la llave Recibe la llave De Brock Y abierta la torre De Misty Entonces ahora Veis Ahora podemos ir A pelear contra Misty Sin embargo Este video Está siendo muy largo Así que Vamos a hacerlo así Lobitos En cada capítulo Nos enfrentaremos Contra un gimnasio líder Vale Así que en el próximo capítulo Nos enfrentaremos Contra Misty Y en los próximos capítulos Pues ya nos estaremos Enfrentando contra el resto De líderes de gimnasio El teniente Sur Erika Sabrina Koga Blaine Giovanni Así hasta llegar A la cúspide Del castillo Del gimnasio líder Bueno pues ya está Lobitos Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Muchísimo Este primer capítulo De Pokémon Stadium Harlock Y si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribiros al canal Si no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar Vuestra opinión De este primer capítulo Allá abajito En la caja De comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos En el próximo video Un abrazo enorme 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 Para todas y todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!